The Marvels está dando demasiado de qué hablar y a pesar de que los progres intentan de que se hable de lo supuestamente positivo que tiene esta película, que en realidad, bueno, no tiene nada, parece que detrás de escena también pasaron cosas que no han sido del agrado de algunas personas, especialmente los involucrados en la producción. Ya sabíamos que Nia da Costa había abandonado la postproducción y después metió una excusa bastante floja sobre esto, pero bueno, es lo que hay. El tema es que ahora, según The Hollywood Reporter, Marvel Studios hizo en su momento, más específicamente el 8 de noviembre, una proyección para el elenco y el equipo de The Marvels, aunque Nia da Costa no estuvo presente mientras que estuvo en el estreno atenuado en la alfombra roja en Las Vegas la noche anterior, o sea, el 7 de noviembre. Ahora, ¿por qué no estuvo el 8 de noviembre? ¿Por qué no estuvo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué carajo no estuvo? ¿Qué es una abandonadora serial acaso? Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañados de Holly. Hola, ¿qué tal? Y escucha, según los empleados enojados de Marvel, se quejaron en la proyección del 8 de noviembre, Da Costa optó por abandonar la proyección para el elenco y el equipo por una fiesta de cumpleaños. Entonces, en lugar de estar presentando la película, la directora se ve que estaba en una muy, muy buena partusa, porque convengamos que para abandonar una película que estás dirigiendo de casi 300 millones de dólares, tenés que tener una muy, muy buena excusa. En cambio, Mari Libanos, la productora ejecutiva, ocupó su lugar. Ahora, resulta que los representantes de la directora afirman que eso no es cierto y que la directora en realidad no tenía idea de la proyección y que no fue invitada. O sea, no tenía ni idea, no fue invitada. Bueno, comentó lo siguiente, sería bastante irrespetuoso y perturbador sugerir que Nia siente algo más que adoración por su equipo creativo, dijo el representante a The Hollywood Reporter. El representante dijo que solo cuando Da Costa invitó a algunos miembros del equipo a su fiesta de cumpleaños, se enteró de la proyección. ¿Qué? ¿Qué? Y el representante dice que para entonces ya era demasiado tarde. Mentira total. Nia habría estado ahí, continuó el representante. Ella haría cualquier cosa por su elenco y su equipo. Sí, como abandonarlo. Ahora, evidentemente, la directora es una inepta bastante importante. ¿En serio no va a saber de su proyección? Esta es otra excusa más pelotuda del montón sin lugar a dudas. Recordemos que la directora ya había afirmado anteriormente que la película no era suya en realidad, sino que era una película de Kevin Feige e incluso insinuó que había terminado con Marvel. Se ve que la experiencia no fue tan bien y bueno, en ese caso no es de extrañar. Recordemos lo que dijo. Fue realmente genial jugar en este mundo y ser parte de la construcción de este gran mundo. Dijo. Pero me hizo querer construir más mi propio mundo. O sea, si sumamos estas declaraciones, luego el hecho de que abandonó la película en la postproducción y ahora las proyecciones para el elenco, evidentemente se nota que a la directora esta película le importaba poco y nada. No tenía la prioridad suficiente para mantenerse al tanto de todo lo que conlleva la película y bueno, convengamos que en el resultado final de la película se vio todo esto básicamente expuesto, ¿no? Se vio todo esto reflejado y bueno, la película en sí ya sabemos cómo es. Con una calidad mediocre, malas actuaciones, mala fotografía, un guión horrible, una edición pésima, efectos visuales que dejan a The Flash en lo más alto y una dirección olvidable. Así que no es de extrañar que haya hecho la taquilla que está haciendo básicamente. Nia de Acosta para mí es una abandonadora serial, señores. Para vos será una abandonadora serial. Dejanos en la caja de comentarios si es así. Nosotros por nuestra parte nos vamos yendo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Suscribite, no seas rata y sin mucho más que decir nos despedimos. Chau, chau.